Y fíjense que los inmobiliarios de Puebla están negando ventas y también las rentas a personas que vengan de Guerrero, Veracruz y el Estado de México. Esto ante el riesgo de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Por otro lado, ellos descartaron que el fenómeno del robo de hidrocarburo en Puebla afecte a las operaciones inmobiliarias. Al contrario, aseguran que cada día son más las familias del sureste del país que ven a nuestro Estado como una opción para vivir por su gran desarrollo y seguridad. Y nos dicen, vengo de fuera, vengo de Guerrero, te pago el año por adelantado, hablando de rentas. Y bueno, pues con la pena, discúlpeme, no estamos rentando a gente de Guerrero. ¿Por qué? Porque no queremos meternos en problemas. Nos ha llegado gente que pretende pagar 50 mil pesos mensuales el año completo, en efectivo. Sí, estamos hablando de 600 mil pesos, no podemos recibirlo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No me interesa yo la zona más importante de aquí de Puebla, que pues viene siendo Angelópolis.